Estas son las divertidas olimpiadas de la risa de Scooby, con Scooby-Doo y la pandilla. ¡Scooby-Doo-Boo! Con el alcón azul y su perro compañero mecánico, el perro maravilla Dinamita. ¡Soy yo! Y presentamos al primer superhéroe del mundo, el Capitán Cavernícola, y sus compañeras, los Ángeles Juveniles. ¡Capitán Cavernícola! Y veremos la triple competencia mundial con los super de Scooby-Doo, los Yogi-Yogis y los Super Malos. 45 estrellas en las Olimpiadas de la Risa. ¡Las divertidas Olimpiadas de la Risa de Scooby! ¡Listos! ¡Vamos ya! ¡Sí!